hola que tal amigos y bienvenidos a una nueva video de EUROTRUK SIMULATOR 2 vamos allá vamos a pasar mi camioncito, recuerden que después la compré y yo creo que vamos a ver a donde les había dicho la primera empresa que encuentren y lo ponemos en trabajo bueno nos vemos vamos a mirar la que esta atras de nosotros a ver si tienen algo vamos a ver vamos a ver vamos a borrar el play jaja pásenle pásenle eh distancia 501 km tiempo de viaje 8 horas en el juego no 25 toneladas es por esa es por esa vamos girando ahí ay 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 bueno quedó bien puestecita ay es por esa una una excavadora listo agarracamos nos fuimos pasando que paso que paso y 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 los que corre mi computador también porque qué sentido tiene traerle no sé un crisis o o un far cry o bueno si también tengo la play 3 las pueden seguir ahí pero es un poquito mas caritos pero igual si no si no si los compro en el computador y no los van a correr después estoy pensando primero es en comprarme en actualizar el hardware de de mi computador apagó las altas creo que no todavía es un poquito oscuro y 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 se dan cuenta como corre incluso un gran compañero mío que me que me está apoyando harto ya que yo sé que está viendo los videos y me dice que que porque no grabo en el computador con videos de captura de pantalla pero le digo lo mismo que les estoy contando a ustedes hay que irme a traerles un video grabado lento que se me ha pausado osea se puede ver bien pero igual la pausa la pausa o que me la quita estas de las altas son las 5 de la mañana y no ha dejado de pisarle chancla no de darle chancla no puede ser pues no puede ser me toca hacer las dos orejas hacia acá si se dieron cuenta lo que me pasó seguí derecho la ranadera por acá arriba por estar hablando eso no me quita nada jajaja pues nadie la puedo pasar no me va a pasar compadre le quito el espacio bueno bueno si jajaja hay recalbamos un poquito de carrallera vamos a decir que se escuche ese camión algo al final vamos a seguir que va un poquito como pausado y si es así de juego corriendo sin nada que les este grabando en el propio computador y como es que el video el video que les hace mucho les muestre asi se ve corriendo la grabadora la capturadora de video y la y el juego asi se ve sin mentirles asi se ve y en ese momento estaba jugando la partida de mi hermano y es que si se me la dejaba probar es un bacan un espacio rey y en ahí lista y ahora sirve tomamos camino para las altas las nos dejamos las de posicion nos vamos muchachos ya creo que pasaría el año ya creo que pasaría el año de ahí yo si veía que en el gps me mostraba que era hacia atrás a mi se me hizo raro y dije ah mira parece vamos a ver vamos a ver vamos a ver No. Ay dios mio, ya me he pasado hoy F3, F5 o no, F5, F3, si, a ver, estoy mal, hace rato no juego, bueno ahí me la cruzo, me cruzo, estoy conduciendo mal, malisimo, malisimo, si, así que veanlo, bueno, por estar mirando el gps, si ve, es que la tengo que embarrar o la tengo, vale, no, después esto lo voy a pasar a los demás, vale, a ver, vale, bueno, vale, aquí está, hay una gran cantidad delumos, vamos a ver un brinco ahí. no hay 80 o menos No, todavía no. No, todavía no. No. No, todavía 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 no. Tengo un convoy. No, todavía no. 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 No. No, todavía 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 no. Ay, veanlo. No pues nada. Le vamos a entregar esta excavadora. Ya salimos. Se escucha esta que rompe el suelo. El martillo, ¿no es? No es. No es. No es. No es. No es. No. 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 F7 Voy a buscar el botón Oh, colombio ahí Estos pasajes me enamoran Casi no habíamos dañado el carro en todo el recorrido y lo dañamos ya la última, llegando No, este mundo no está dando sueño Eso es verdad, yo ya no me acordaba Ya cuando llegue su camión propio ya le tocaron acostarse a dormir también Otro factor que se tiene que ver Oh, qué bonito, qué bonito No lo sé, dígame si no se ve bonito Dígame Se ve hermoso Uy, casi me voy Sentí que me fui No Siempre es por estar haciendo algo, siempre y siempre Con razón te dicen que no Que no hagan nada cuando el señor se está conduciendo Solo estoy de un momentico y vea lo que pasa La tengo en rojo, lo voy a dormir Ya ya lo llevo a dormir Ya ya lo llevo a dormir Se vea lo llevo a dormir No Lo llevo a dormir Ya ya lo llevo a dormir El frío Se vea lo llevo a dormir Ya la lluvia Vamos a llegar Cuánto menos segundos más, menos minutos Además pueden suscribirse Vamos a buscar un sitio para descansar Ah, ¿dónde descansar? Ah, ya tenemos un peaje Trabajando más ¿Dónde está la plática, papá? Ah, vale, me voy a tres Ah, siete euros Ah, siete euros ¿Será que esto va para una...? Ya, así no imaginándomelo, ¿no? Ay, Dios mío Para allá, diga Allá No, es ahí, ¿no? Allá, diga A ver Si vas a la de acá Es un lugar donde dormir Medio hora voy a llegar Me parece que me la pase así Uy, yo con tanta Me he apresurado Pero no acabo de hacer un accidente A ver si me gustó grabar al cine O sea, me voy a ver, man Que ya vamos a llegar Ya no se ve nada Ya no se ve nada Uy Bueno, padres Las deudas Les agradece Y ya voy tarde Me he apresurado 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 Descubierta Milano Ya voy a llegar Espero que la música no tenga copy Ni siquiera de los carriles Vamos, vamos ¡Suscríbete! 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 así que no me ha gustado pastillando la musiquita lo vamos a agarrar por acá ya saben, se pueden suscribir darle like si les gustó, si no les gustó les comenten, compartan y tenemos un punto más yo quería que con la China económica